Le pegue a uno con los Henix y mientras los mate me morizó también por el daño Ojo con la rueda, ojo con la rueda Se juega bien el pelancho ese Mate el Lucio Mate la Mei, comen super a todos Mono cara de chota Matamos mono, viva 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 Chao viva El Peroncho arriba El Peroncho está arriba eh Chao Peroncho Dejo vida para quien dejara al lado mio Oh tienen un Salsas Salsas Son tiros Salsas Vení Cholo Es un tiro Tracer, un tiro Tracer No, viva no Yo soy el único boludo por lo que digo Que te paga matarte solo Ah, esta milagro nada ahí, me pican CD boludo Y se tiró el escudo y rebotó No lo viva You, do No me pican ¿No te pierden НIL? Para un poquito mono de mierda tengo holder En una sola Dejá un tiro el mono, no No, me matou la Tracer eh HaceISTINCT Me gusta el perón, chau. Me duele los dedos, chau. Me duele los dedos, chau. Estas veces es terriba. ¿Sabes lo que es con el CODUD, boludo? Tienes que mover todo rápido. Pero yo estoy con Pharah, boludo. Yo estoy volando hace un montón de tipos. Si, con Benchy, boludo. Estás loco. Si, vos estás rompiendo los dedos, Nacho. No. ¡Viene todo! ¡Viene todo! ¡Viene solo negro! ¡Oh, oh, oh, oh! Por eso decía ojo, pero no llegué a decir que era. Es que se murió el peroncho y deja el regalito. ¡Está corriendo el Reaper! ¡No! ¡No me maté solo! ¡Qué desgracia! Bueno. ¿Quién me hace falta? Más tracés solo ahora. Ya vamos a los tres, boludo. Iba en un killstreak de 17. ¡No me ríes! Ahí va. Mi equipo me necesita. ¡Oh, tenemos un Atrezer atrás! ¡Lea! Tiro la granada y volvió por atrás y cayó arriba de la granada con el recall. ¡Vale, no le damos! Una Atrezer. ¡Ya pronto! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡No le podemos bajar, boludo! Tendría que haber salido corriendo en vez de tratar de dispararle a él. ¡Po caso estaba cargando! ¡Bueno, es maldito, tío! Tiene una Saria, eh. Voy, voy, voy. Una rueda. Voy a morir. ¿Dónde está la rueda? ¡Anda! ¡La rompí! ¡La rompí! ¿Cuánto tiempo llevamos de partida? ¡Siete minutos! ¡Chao, chao, chao! Saria, sacate el escudo. ¡Toma, Saria! ¡Toma, Saria, comelo! ¡Toma, Saria! ¡Pum, pum, pum, pum! Sí, de oro los veo, que no te duelen, boludo. ¡3.950 en un punto solo, boludo! Sí, yo estoy en 1.09, pero por lo que dije, yo no puedo hacer objective time porque... No, no, porque además estás en el aire y no te lo tomas. Como a dos cuerpos de altura, ya no te lo tomas como... Es lo que me pasa jugando con Pharah, porque quiero pelear el punto y me doy cuenta que no estoy haciendo contesting y tengo que bajar, y cuando bajar... Fíjate que no tengo objective time, pero tengo 16 objective kills, o sea... Sí, sí, no sé cómo es. Creo que la gente murió ahí adentro, sino que vos estabas ahí adentro. Sí, es medio raro. Perfecto, sí, sí. Yo tengo 15 objective kills. Quiero en rojo, ¿Ve? Me van a acercar a su origen o con el ganchito. No, no. Ahí me mató a las faras, oye. De detono. Tiro por TK, mirá. Tiro por TK. Tiro. 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 Tiro, Tricer. León, lo vehículo. La maté, la maté. El gordo, el gordo, el gordo. Mono, monó, monó, monó. Ya gordo, ya ni mono, se cayó, se cayó el chavo mono, se cayó el chavo mono, se cayó el chavo mono. Chavo negro con razas. Mira la para, mira la tracer, mira todo aquí lo mo, que morría. Escapada. No, como me raro, si, boludo. Me raro, si, escompete eso, boludo. No, no raro, si no. No, se ha tirado. Va una diva, eh. Salsa es detrás de ti, b***h. Para, para. Está a la mitad de la vida, para. Ojo con el borde, tira cadena. Listo el Lucio. Ya casi está la Tracer, eh. Uy, pobre Tracer. No la cantó, b***h. Tiene la fara otra vez. Hay un Salsa, eh. ¡No! ¡A nadie! Pórense. Pórense. Tengo voy afuera cuando no tengo vida. Me cruzo la Tracer, boludo. Voy afuera y me cruzo la Tracer. Me cruzo la Tracer. Bien, Rift. ¡Bien! 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 Tengo la Cosa. ¡Bien! ¡Bien! Tengo super. ¡Bien! 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 ¡ sia! ¡Bien! 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 ¡Huer… Fue un kick trick de 20 Uno tenía de vida Manten al conejo Manten al caputa No, no puedo disparar más Yo voy 2-0-9 y no tengo nada Pero bueno Yo 2-56 y no tengo nada Yo tengo 42 eliminations, 29 objective kills y 13.300 de daño Yo tengo 10.800 de daño 30 eliminations, 12 deaths, 25 objective kills, 2.200 de healing Y 2-56 en el punto, boludo Y no tengo nada Imaginate lo que están tomando ustedes 2 minutos, 5 o 3 minutos en el punto 5, 4, 3 Y 25 objective kills 5 minutos, ¿no? Esos están tendrían de todo Ahí vienen, eh Mono Dania Les voy para atrás Las pelotas no eran ninguno Señata, señata Ojo, tengo el orden Pero eh, no puedo hacer mucho Chao Chao Si, le llamo a mierda A favorecer ni ater Peroncho, está un tiro, peroncho, está un tiro Murió el peroncho, murió, murió el peroncho No tengo vida, me tengo vida, eh Chao Chao Uuuu, chao el traidor No tengo como cularlos, eh Ojo, Nathio, no tenés vida No tengo, Rengos Ya casi está el Lucio, eh Adije vida Ojo, está penacheando Lucio Entró mono y Saria, los dos con escudo Si, si, si Hay un super de mono, super de mono Le estoy tratando de sacar todo lo más que puedo, ya comí Se le mata el Lucio Dejo vida acá en el medio Vienen todos por acá, por la derecha Sí, perdón Da un tiro el Lucio, mono, eh Si, pero es complicado Buenas Voy a dejar vida en el medio de nuevo después con los que estoy sintiendo de verdad Ahí vienen, eh Hay algo que están de la vuelta Una Tracer No, una Tracer ¡Oh! Estoy solo, eh Oh, y tiró justo el super que se hace ¿Me estás cargando o que la digan? ¡Oh, me tiró del mapa, no! ¡Me tiró del mapa, no! ¡Qué gracia! ¡Chau! ¿Estaba en la loma del horto? En la última luz que te va a enterar, no estoy bien Operating at maximum efficiency Estoy muriendo Se congeló en el momento exacto Fue genial. ¿Legó la rueda? Rueda, rueda. Alíjense que me voy, eh. Me doy punto. No llegó la rueda. 44 eliminations y tengo bronzo. ¿Cuántos matamos? 51, 36, 19.000 de daño. No, no me podés robar. ¿Eso del final fue? Bueno, la primera. Mira acá, acá me dirigía. Toca. Mira Nacho que aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Cinco minutos cincuenta y siete. No hay Nacho. Ya te gané por cuarenta. Catorce mil ciento noventa y cuatro. Ocho, diecinueve diez. Boludo, saqué plata en gil. Y puse todos los paquetitos que hice. Sí, 52. Estoy llegando a la mitad de 55. Me voy a servir algo para tomar porque es el que no hay más. Amén.